¡Hola claneros! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como veis, no estoy en mi casa y es porque empiezo un nuevo viaje, empiezo una nueva etapa en mi vida, en mi canal de YouTube. Os tengo muchísimas sorpresas en el día de hoy. Como habéis visto en el título, siendo jugador competitivo por un día. Me convierto en un jugador competitivo por un día y eso es gracias a mi nueva incorporación a Man Lion, mi club de eSport. Junto a Man Lion, junto a Tatam, veréis todo lo que os tengo preparados en este vídeo. Una cosa muy importante es que gracias a Man Lion vamos a empezar sorteando en este vídeo una tarjeta de gemas donde una parte del código la vais a tener exactamente aquí y la otra la vais a tener en algún FPS del canal de Man Lion que voy a subir hoy un vídeo en ese canal a las 8 de la tarde. Exactamente, quedan 4 horas, lo vais a tener en la descripción. Muy sencillo, vais, veis ese vídeo y estará la otra parte del código. Es un código que podéis ganar muchas gemas, chicos, no lo perdáis, de verdad. Esa es la primera parte. La segunda parte la tenéis en el canal de Man Lion con una mini entrevista y cosas en exclusiva que no vais a saber de mí si no veis ese vídeo. Así que, por favor, acompañadme que vais a ver cómo vive un jugador por un día. Bien, chicos, lo primero que tenemos que hacer es desplazarnos hasta nuestra gaming house, en este caso en Man Lion, la Leonera. Allí entrenaremos, analizaremos nuestras partidas y competiremos contra otros equipos. Así que, por favor, acompañadme en esta aventura. Chicos, ya hemos llegado. La gaming house de Man Lion, la Leonera. Al estar aquí vais a tener la ocasión especial de conocer a los jugadores que están con nosotros y también al grande de Tatan, el coach del equipo. Como veis, yo ya llevo el merchandising oficial de Man Lion. Esto lo vais a tener en exclusiva en el vídeo, que como he dicho al principio, lo vais a tener en la descripción. Y así que, por favor, acompañadme en este gran día. Chicos, ya estamos en la gaming room con el coach de Clash Royale. Hola, hola, chavales. El grande de Tatan, ¿vale? Y nos va a explicar muy sencillamente lo que hacen antes de competir, ¿vale? Antes de enfrentarse a una competición. Vale, pues a ver, digamos que lo que se suele hacer antes de entrar en una competición, pues se puede dividir un poco quizás en lo que es el propio entrenamiento, ¿no? Como tal, que puede ser diario. Y luego, pues también hay una fase de análisis. Que el análisis engloba dos, digamos, los términos. Uno también es el análisis de lo que tú has hecho y otra cosa es el análisis del rival, de tu próximo rival, para ver cómo prepararlo. Vale, primero, pues, si te parece, hablo un poco de lo que es el entrenamiento, de cómo enfocamos en entrenamiento. Y, bueno, a ver, en el entrenamiento hay, pues, muy variopinto, ¿no? No hay un solo tipo de entrenamiento, pero sí que voy a explicar quizás el más común o el que más quizás te pueda ayudar. Que es, por ejemplo, tú tienes una competición y tú dices, pues, ¿quién enfoca en el entrenamiento de hoy a dicha competición? Entonces, lo primero que hay que hacer es fijarte en el formato y quedarse en una forma muy óptima, es buscar un adversario, las palabras con él, jugar a cierta hora y con ese formato. Entonces, tú, en base a ese formato y al rival, pues, tú elaboras, intentas simular lo que sería una partida real. Es decir, porque si yo jugara contra él, querría hacer estos baneos, si es que el formato tiene baneos, y me gustaría que mis jugadores jugaran estos mazos porque espero X cosas o porque creo que son muy fuertes con estos baneos. Ah, pues, es interesante porque ya estás practicando en un amistoso ese formato de la competición donde vayas a jugar. Claro, de esta forma evitas, digamos, un mayor número de sorpresas a la hora de competir. Digamos que los jugadores van con más confort a la hora de afrontar ese partido. Claro. ¿Y analizáis esas batallas? Claro, eso es, ya entraría en la segunda parte del análisis. El análisis se divide en, si tú has jugado, por ejemplo, un domingo, pues, ese lunes, ese martes siguiente, yo como entrenador me reviso las partidas y los fallos que yo detecte o cosas a mejorar o también cosas que creo que han hecho muy bien y que puede servir de ejemplo para nuestro compañero de, pues, oye, mira, habéis visto esta jugada que hizo Fulanito, que fue genial, pues, mira, que sepáis que ha sido por esto, por esto, lo vemos. Entonces, eso es la parte de análisis de tu partida, de tu competición. Y luego está la fase de análisis del rival, en la que tú te fijas un poco que lleva jugando el rival las últimas jornadas, cómo lo está jugando, si el rival tiene un tipo de juego, por ejemplo, muy agresivo a la hora de hacer predicts, si suele cambiar mucho la defensa. Entonces, con base a ellos, pues, también elaboras no solo los mazos que vas a jugar, sino también piensas que le puedes banear y, sobre todo, también que piensas cómo jugarle. Porque no todo el rival defiende o ataca de la misma manera. Y eso es dependiendo del meta donde estemos, ¿no? En el que nos encontremos. Claro, porque... O vosotros utilizáis cartas que están fuera de meta. A ver, si hay una competición en la que tú, por ejemplo, puedes hacer un... Baneo. Baneo y draft, o sea, lo que es coger una carta que tú puedes jugar y el rival no. Pero entonces hay que poder jugar un poco con jugar cartas que no son comunes, porque a lo mejor no son comunes, porque determinada carta le molesta mucho, que se juega mucho. Entonces, tú puedes hacer ese draft, ese baneo y coger la carta, pues sí que te da viabilidad a esa carta que de otra forma no se usaría. Vale. Pero digamos que en un formato más estándar, pues sí que nos tenemos que encendir normalmente al meta con muy pocos cambios. Y esos cambios se pueden llamar techeos, es una palabra muy técnica, que es, pues, si un mazo ha sojado con ocho cartas casi siempre las mismas, pues a lo mejor digo, oye, mira, cambia el mega elbirro por los esqueletos, porque contra tal mazo te va a ir mejor y no se lo esperan. Pues ese cambio mínimo se llama techeo, entonces eso también se puede practicar. Muy bien, estoy aprendiendo hasta yo cosas que no sabía del mundo competitivo. Vale, Tatan, pues ahora os voy a poner unas imágenes que hemos estado entrenando con Loaiz y Nikles, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! Llegó el momento de la competición, chicos. Hemos visto entrenamiento y análisis. Y ahora estoy con Tatan, que ya sabéis que es el coax del equipo de ManLion, y con grandes jugadores, Nikles y Loaiz. Vamos a echar dos ceros, ¿eh? No sabemos ni si es un mazo ni nada. Así que vamos a darle caña. Yo me uno con Tatan, y ellos dos, que son los jugadores profesionales, pues juntos. Vamos a ver lo que pasa. Yo ni he mirado el mazo ahora que me acuerdo, ¿saben? Llevas un gigante con mojeteras y colectores, creo. Sí, y tú tienes un P.E.K.K.A. Oye, tenemos que tranquilizarnos, ¿eh? Hay que pensar los ataques, que si no, nos revienta. ¿Tienes algo para la izquierda? ¿Tienes algo para la izquierda? Sí, el duende, el duende, el duende. Ponga el duende. Y prepara a descargar. ¡No haces nada de descargar! ¡Llega! ¡Uy! Estamos a punto, ¿eh? Ahora tenemos ahí un mierdolón gordo, ¿eh? Tengo un P.E.K.K.A. Tengo un P.E.K.A. Vale, pues póngalo. No, cuando tenga el I.S.I.T. Pero no te voy a hacer eso. Más para adelante. ¡Pon el P.E.K.A.L.O.! No tengo el I.S.I.T. ¿Cómo vamos a parar una...? Menos más que estoy yo aquí distrayendo. Sí, y yo con el Lanzar 2 y el gigante que te ataca, ataca... Esa es buena, ¿eh? ¿Ese minero ahí...? Para intentar instalar el príncipe con el Zap. Pero es que aquí vale el simulento. ¡Loco! Hard Counter. ¿Qué están? Hard Counter. Hard Counter. Hard Counter. Esa es la típica excusa. Hard Counter. Hard Counter. Creo que enseñas demasiado bien, ¿eh? Hard Counter. Hard Counter. La excusa del grande de Tata. Pero bueno, a ver, son jugadores profesionales. Hard Counter, Wi-Fi issues. Tenemos problemas con el Wi-Fi, Hard Counter. Sí, sí, sí. Explica ahora mientras jugamos lo que ha ganado a quien de... Pues a ver... Se machacó en las finales de la Grand Championship. Nuestro amigo Loaiz... Es los clasificatorios, perdón. Se machacó al mismísimo Shurgical Goblin. Ahí donde le veis. Y después perdió contra el segundo, el cual fue ganado por Sergio Ramos. Creo que fue... Los Bungie. Los Bungie, sí. Esto es donde va a saber. Pero bueno, ¿por qué estás dando otra vez, eh? Oh my God, Dios. ¿Estás dando otra vez? No, vamos a ganarte. Vamos a ganarte. Venga, uno para divertirnos, chicos. Uno para divertirnos porque esto también forma parte del día a día. Esto tiene un equipo. Un equipo tiene que divertirse y hacer buen rollo. Coexión entre los jugadores. Esto forma parte del entrenamiento y de ser profesional. Bueno, no un best of three. Si nos ganan estas, ya hemos perdido. No va a ganar. Venga, let's go. Mira, lo que tengo aquí abajo. Lo lanzo ya. Oh, sí, sí, sí. Venga, let's go. Golem por ser beso. Sabes que ahí creo que no se va a distraer el golem, ¿no? No lo sé. Lo he tirado antes de ver el golem. Princesa ahí con un veneno bueno la plasmamos. Y tiene veneno también. Le ha tocado, ¿no? No lo ha tocado. La han cogido. Que no lo han tocado. Sí, claro. Pero a nosotros no nos ha tocado para elegirlo. Por eso lo han cogido. Wow. No paramos a eso ni de suerte, ¿eh? No puede ciclar la lápida, ¿no? No. Es que no puede ser. No puede ser. Solo robar. Solo robar. No pongas excusas. Si son más buenos, son más buenos. Que eso era lo saben, Aniquilo. Es que son más buenos que nosotros. No lo saben. No, no, no. Vamos a ganar. Venga, vale. Mira. Oh my god. Un mortero es la cana gigante de... Es que así no se puede. Es muy difícil. Que no. Confía en tú mismo. En ti mismo. Venga, hombre. Mira qué mortero con las arqueras de atrás. Que no vale nada. Mira ese veneno que le han fallado. Vamos. Eso que es. Eso que es. Tiene la rápida. Sí. Vale. ¡Wow! ¡Wow! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Vamos! Good luck. It's done. Vamos, chicos. Vamos. Tío, esto era el mejor de tres. Vale, sabueso. Pongo sabueso porque quedan 20 segundos ya. Feliz por dos, ¿eh? Eso, eso, eso. Venga, vale. Me la jugas. ¿Para qué ponen el gigante? Para el mago. Para que no pete la lápida. Pero si le queda un montón a la lápida. No, pero es que son dos toques del mago. ¡Ay, mordida de virgen! No necesitabas eso, ¿eh? Vaya que no. Maltaban al duende. ¡Uy! Tenemos un problema con esa peña que viene por ahí. Globo. Vale, va, va, va el globo. Tira, 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 tira. Uf, cohetazo, niño. Uy, menos mal. ¡Vamos! Se hace, se hace, se hace. Se para. Ahí está, ahí está mi duende. Que es bruja, tío. Que es bruja. Uf, menos mal, ¿eh? La ha salvado ahí. La ha salvado, la ha salvado. ¿Ahora qué? Ahora estamos jodidos. No te preocupes. Eh, ¿qué? No gastes tanto el ICI. Sí, sí, sí. Eso no lo vamos a parar. ¿Lo llenamos antes o estamos muertos? Que el gigante, tío, es una locura. Hemos perdido, loco. Hemos perdido. Hemos perdido. Haga, haga, que esto no paramos. ¿Cómo le vamos a parar? No tira la mosquetera en el veneno. No tira la mosquetera en el veneno. Es imposible, tío. El golem mete un puñetazo y se quita la esa. Vale. Vamos a despedirnos a la cámara. Ok. Come to the camera to say goodbye. Han perdido. They have lost. We have win. We have win. You saw that. We have win. Ok. In Spanish. Yes. Espérate, espérate, que os voy a poder enfocar. Vale. Yo hago la termina y tú ya les pides a ellos que mañana vamos... No, estamos ahora mismo en el DemoVision. No, estamos viajando hacia el DemoVision a ganar los próximos vídeos en el canal de MacLion. ¿Vale? Sí, claro. Vale. Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya gustado mucho. Hemos visto cómo entrenamos aquí en MacLion, cómo analizamos las partidas. Y por último, hemos visto también cómo jugamos las competiciones con estos atriles, ¿vale? Estos dos grandes jugadores salen ahora hacia Orense para ganar porque lo van a hacer el DemoVision. Así que mañana mucha suerte. Muchas gracias, Aniquilo. And thank you both, thank you Loay, thank you. Good luck. Niklas, I hope later we win the DemoVision. ¿Ok? Are you ready? Yes. We are ready. Go Lions. Fear the Lions. Fear the Lions. Fear the Lions. Aquí termina este vídeo, gracias a todos por verlo. Los veo en el siguiente vídeo, imposible perderlo. El mejor contenido sobre Clash of Clans. También los mejores vídeos sobre Clash Royale. Vídeos a diario para vuestra diversión. Hoy ha estado bien, mañana más y mejor. Pasa tiempo asegurado con Aniquilo en Youtube. ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club.